¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar este delicioso camote en mi helado. ¡Acompáñenme! Les encantará esta riquísima receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son... 1,5 kg de camote, en mi caso 3 piezas y este ya debe estar bien lavado. También necesitamos 400 gramos de piloncillo o panela como tú lo conozcas y puede ser de este pequeño o del de cono grande, solo que si usas del de cono grande te recomiendo partirlo en trozos pequeños para que se deshaga fácilmente. Necesitamos 3 clavitos de olor, 2 trozos de canela de este tamaño, 1 cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio que serían 2 gramos, 1 cuarto de taza de azúcar que serían 50 gramos y 300 mililitros de agua que sería 1 taza y 1 cuarto. Comenzamos pelando y partiendo los camotes y este paso es opcional porque también se pueden hacer con todo y casca. Vamos a retirarle las orillas y así si no lo vas a pelar de esta forma ya nada más lo partes en los pedazos que tú decidas. Una vez partido el camote lo vamos a enjuagar nuevamente y ahora lo vamos a poner a cocer junto con el piloncillo, el cuarto de taza de azúcar, los 3 clavitos de olor, los 2 trozos de canela, el bicarbonato lo vamos a reservar para más adelante junto con media taza de agua de la misma que ya tenemos medida y el resto de agua se lo agregamos a la olla. Recuerda que si estás utilizando piloncillo de cono grande hay que partirlo primero. Ponemos un trozo de canela de cada lado y acomodamos los clavitos de olor también distribuidos. Lo que estoy agregando de agua aquí son 3 cuartos de taza, el resto la reservamos. Tapamos y llevamos al fuego a que esté a fuego medio. Han pasado 20 minutos a fuego medio y tapado, así es como va el camote. Ahora vamos a diluir el bicarbonato de sodio en la media taza de agua que habíamos reservado. Esto le va a dar una mejor consistencia al caramelo del camote. Y se lo ponemos. Mezclamos un poquito y tapamos. Han pasado 25 minutos desde que pusimos el bicarbonato de sodio. Vean nada más cómo está la mielecita. Riquísima. Esto a fuego medio y tapado. Vean nada más. El tiempo depende de la intensidad del fuego de su estufa y también de cómo les guste la consistencia de la miel. Esto ya está listo. En total estuvo en el fuego por 45 minutos. Le apagamos y ya está listo. Así como está lo puedes hervir inmediatamente o bien lo puedes dejar reposar un poco para que la mielecita tome una mejor consistencia. Yo sí lo voy a dejar reposar por lo menos 10 minutos. Una vez que reposa está listo para servirse. Pues ya viste qué fácil y qué rápido es preparar este delicioso camote en mi helado. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de su estufa. Delicioso postre acompañado de un vaso de leche bien fría. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción te voy a dejar links de recetas deliciosas como este riquísimo camote en mi helado. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta delicia. Vamos a probar a ver qué tal quedó. La combinación perfecta está delicioso, suavecito con un sabor que les va a encantar. Incluyanlo en su negocio, consientan a sus seres queridos, les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor cuídense mucho, los quiero un montón. Adiós.